La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Los Santos de los Últimos Días Los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Él cada día viene a nuestro encuentro y busca generar este diálogo para que nosotros podamos abrir el corazón Y a veces comienza con preguntas más simples Quizás, ¿qué opinan los demás sobre este asunto, sobre este tema? ¿Cómo ven los otros, el mundo, estas situaciones? ¿Cómo ven los demás? Y luego va a lo más profundo A la respuesta que nosotros damos desde nuestro parecer Desde nuestro discipulado y seguimiento a Jesús ¿Y a ti qué te parece? Y podríamos, cada uno de nosotros, poner nuestro nombre ¿Y a ti qué te parece María? ¿Y a ti qué te parece Julián? ¿Y a ti qué te parece Gastón? En fin Y allí donde se genera este encuentro profundo con el Señor En el cual, en este discipulado y seguimiento, también lo vamos conociendo Vamos descubriendo que Él es el Mesías Que Él es el Hijo de Dios Que Él es la respuesta a los interrogantes también de este tiempo Que es Él el que puede liberar nuestras vidas de toda atadura Sanar nuestras heridas más profundas Que es Él el Salvador Por lo tanto, necesitamos cada día Tener estos espacios de diálogo con Jesús Dialogar, charlar con Jesús, hablar Y que Él vaya generando las preguntas Darle también la iniciativa a Dios en nuestras vidas No solamente nosotros querer hablar y querer preguntar y querer responder Sino escuchar lo que Jesús tiene para decirnos Y allí si movidos por el Espíritu Santo También poder nosotros dar una respuesta acertada Una respuesta que venga desde la voluntad de Dios Oremos juntos Amado Señor, queremos darte gracias Alabarte y bendecirte en este nuevo día Gracias Señor por tu gran amor Tu infinita bondad y misericordia Gracias Jesús por recordarnos la importancia que tiene el don de la oración en nuestras vidas Gracias Señor Señor, porque tú vienes a nuestro encuentro También Y nos preguntas a cada uno de nosotros ¿Qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? Y también nos vas preguntando a nosotros mismos ¿Quién dices que soy? Señor, tú eres el Mesías Tú eres el Hijo de Dios Tú eres el Señor Te alabamos Jesús Te bendecimos Te damos gracias Cada día queremos seguirte un poco más Y conocerte un poco más Ayúdanos a seguir tras tus pasos Señor Ayúdanos a nunca vacilar Y tener nuestra fe firme Ayúdanos a confiar en ti Y a que cada día podamos escuchar Aquellas preguntas que tú tienes para nosotros Para poder compartir nuestra vida Para poder compartirte nuestros sentimientos Para poder expresarte Lo que realmente sentimos Pensamos Aquello que somos Te alabamos Señor Te bendecimos Porque tú eres un Dios Que se comunica con sus hijos Y que quiere escucharnos Que está deseoso de ayudarnos Para que podamos seguir siempre En ese camino de santidad En ese camino de amor De misericordia En ese camino de felicidad De aquellos que buscan tu voluntad Y te van conociendo Van experimentando Ya esa alegría En esta vida Por eso Señor Queremos una vez más Decirte sí A tu llamado de amor Y seguir tras tus pasos Cada día Con constancia Con esperanza Y perseverancia Amén Nuestra Señora Nuestra Señora Reina de la paz Reina del amor Ruega por nosotros El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe siempre Amén Queridos hermanos Que tengan un bendecido día Quiero recordarles que estamos Junto con Padre Diego González En Miami Y hoy Tenemos Un momento De Rosario Santa Misa Y Adoración Les dejo el flyer en pantalla Para que puedan participar De esta noche de oración Jornada abierta Y ya mañana Sábado 28 Y domingo 29 Tendremos el retiro Esto es con inscripción previa Por lo tanto Si lo están pensando hacer Es necesario Que escriban Al número Que aparece en pantalla Que se puedan anotar También se puede venir Si no pueden los dos días Uno de esos días También les recuerdo Que el Padre Gustavo Jamut Estará presidiendo la misa Por enfermos y afligidos A las 18.30 horas Horario de la Argentina En Bariloche Río Negro Que el Señor los bendiga Abundantemente Y será hasta mañana Si Dios quiere Amén Gracias a esos síntomas Para celebrar Amén 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 Impresa Amén Amén Gracias por ver el video.